Basta salir al patio para quedarte perplejo El cielo un manto blanco y la tierra su espejo El cielo un manto blanco y la tierra su espejo Copos como algodones tiñen con su blancura Pintas, sierras y montes maquilla tu hermosura Agua sagrada, tímida y breve Besas la Pachamama, casi que llueve Postal soñada, bendita nieve Las niñas y los niños se hacen bellos muñecos La poesía se hace copla y mi canto negó Amor de otoño, de besos tiernos Cantan las aves, zamba de invierno Cantan las aves, zamba de invierno Agua sagrada, tímida y breve Besas la Pachamama, casi que llueve Postal sagrada, bendita nieve Amor de otoño, de besos tiernos Amor de otoño Otoño Administración Abagano Abagano Amor de otoño Libra